Bueno, el que tiene la cámara y tiene el pañuelo, luego de que empiece la música, lo que va a suceder es que el que es fotografiado, escuchen lo siguiente, el que es fotografiado, no el que hace la foto, lo va a guiar hacia el lugar que más le guste de toda una foto. El que va a ser fotografiado va a armar la foto, mientras el que no ve lo que va a hacer es intentar fotografiar, ¿me entienden? O sea que vamos a tratar de despertar la intuición a partir de este juego. Pueden ir a la escalera, como máximo por ahora hasta un piso abajo o por ahí, ¿verdad? O sea que el que no ve no tiene por qué estar chequeando absolutamente nada, ¿verdad? Escuchen lo siguiente, lo importante es lo siguiente, el modelo lo deja quieto al que no ve y lo deja trabajar por su verdadera intuición. No le dice yo tengo este perfil, ahora estoy acá, ahora estoy allá. Lo guía, simplemente lo guía. ¿Le decimos dónde está? No, no le digan dónde está, no le digan si hay una ventana, nada, no le dicen nada. Lo único que intentan es cuidarlo, ¿ok? Cuidarlo a dónde lo llevan, ¿bien? Y lo dejan ahí, le dicen estoy a medio metro, estoy cerca, estoy lejos, nada más que eso. O sea, no hay una intercomunicación ni una charla entre ellos, entre ustedes dos, ¿ok? ¿Estamos? Solamente decimos dónde está, nada más. Nada más, esperen un segundo, esperen. Tomen primero conciencia de que van a atravesar una puerta y bla, 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 vayan despacio, ¿bien? ¿Estamos? Bueno. Pueden ir hacia donde quieran, ¿eh? Despacio, 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 no tengan miedo. Cuando deciden cuándo es el lugar, lo dejan como estable. Esto no le dices nada, ¿eh? O sea, que simplemente está fuera, está lejos, pero nada más que eso. Que ella manifieste su intuición ahí. Tranqui, está, está. Si no te enfocan, no importa. No le indiques espacios, porque lo que tienen que hacer es desarrollar su parte intuitiva. O sea, que te vuelva a tocar, vea dónde está, por ahí, eso. Puedes tocarlo, ¿eh? Puedes ir a chequear más o menos a dónde está eso y más o menos por dónde. Vámonos, vámonos, espérate. Puedes usar parte del chequeo de las manos, simplemente para saber la altura, la dimensión. Pero no mucho más que eso. Ahí, ¿ya? ¿Ya lo chequeaste? Listo. Sufi. Trata de comunicarte con él, o sea, comunicarte con él de manera sutil, ¿no? O sea, eso. No para mirar dónde está. Ok, claro. Bueno, 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 por ejemplo. Gracias.